Bueno, tenías un sueño que era actuar con Alfredo Halcón, se te dio, pero en una escena, en esa primera vez que laburaste con él, él te gritaba de ser que te escupía mucho, pero es verdad que vos decías, es baba de Halcón y lo disfrutabas. Es verdad, no fue la primera vez. Ah, la primera vez no escupió. No, no, la primera vez fue mi primer bolo en televisión con él, pero la primera vez en teatro, yo decía de uno de sus hijos, en la muerte de un viajante, y había una escena que nos cruzábamos, él apoyaba sus brazos acá, y obviamente mi tía, y proyectaba mucho, Alfredo, y yo recibía todo ese rocío de baba, pero decía es baba de Halcón. Qué bueno, en pandemia, ¿no? En pandemia es una gran escena, ¿no? Es una gran escena, pero me arriesgaría, me arriesgaría, y preferiría morir de COVID, contagiado por Alfredo, por volver a laburarte con él. Escuchame, te voy a sacar de ahí. Te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con un premio que le ganaste a Michael Douglas, le ganaste. ¿Qué? ¿Qué provechito? ¿Qué provechito eso? ¿Yo dónde? Hiciste... No, no, los provechos míos son internos. Ah, perfecto. No, Michael Douglas, no fue un provecho, lo dije mal. Sí, pasó, 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 ¿podés creer? Le gané un premio a Michael Douglas. Chicos, esto se aplaude de pie. Bien, bien, bien. Qué grande. Bien. ¿Quién pudiera? Yo también, yo también lo puedo. El chabón no lo podía creer, ¿no? No, yo creo que no, ni... Es la cara de Tineri cuando gana Julián Weich, esa cara. Sí, sí, sí. Premio Internacional en el Festival de Cine de Milán. Sí. Y con Gato Negro estaba nominado él, estaba nominado yo, estaban... Muchos actores conocidos, éramos cinco, y yo era el único que no era tan conocido. ¿Fuiste a perder, sí o no? Siempre voy a perder. No, al Martín Fierro sobre todo, que no le dieron ni uno, viejo. Pero me llevo los centros de mesa. Ah, excelente. Son como medio un trofeo, ¿viste? Son como Martín Fierro. Pero ¿qué tenés? ¿Una repisa con todos los centros de mesa? Sí, cinco, seis nominaciones y bueno... Bueno, el oro que fue para todos. Pero no, el oro, me llevé el oro. Volviendo a Michael Douglas, o sea, cuando dicen Luciano Cáceres... No, no, ni fue. Él ya sabía. Ah, él no fue. Ah, le avisaron. Claro, esa gente le avisa. Sí, sí, sí. Eso se avisa. Pero es precioso, el premio es hermoso. Ah, pensé que Michael... No, Michael también es un tipo que está muy bien. ¿Subiste a hablar? Sí. ¿Subiste a hablar? Sí. No, y agradecí... ¡Para vos, Michael, dale! Gracias, Michael, dale a... En tu cara, Michael. Escuchame. No, me quedé colgado el otro de halcón, porque en la tele hiciste en el nombre de Dios con él, ¿no? Exactamente. Claro, exacto. Bueno, es verdad que tenías tres años, eras muy chiquito. ¿Ya sabías de memoria una obra que hacía tu papá? Sí. ¿Te terminaron echando de la sala porque recitabas la letra? Es verdad. Eso es. Lo acompañaba mi viejo, que fue la última obra que hizo, porque éramos seis hijos, o sea, vivir del teatro independiente, imposible. Él tenía una sala. Él tuvo una sala donde yo fui concebido, esto lo contamos mil veces. Sí. Tus papás, digamos, lo hicieron en el escenario. Porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo. ¿Qué era? ¿El buscar y la hora? No, pero... Y avanzar. Fue muy normal eso. Nacimos el mismo año, así que podía... Podía ser, podía ser. Y los dos casados con personas distintas. O sea, fue un amor prohibido. Ah, Wanda. Sí, por otra historia Wanda. Por otra. Y bueno, tuvieron sexo en esos colchones, arriba del escenario. Y bueno, mi mamá, nueve años casada. Es que los dos trabajaban en la municipalidad, puede ser. Claro, esa cosa ve todo. No, pero acá la producción trabaja un montón. Es apasionante. No, no, es terrible. Es tremendo. Y los dos se... Ella revisitaba el teatro. Exactamente. Los fue a visitar el teatro, se ve que no vio las obras, sino que vio otra cosa de mi padre. Vio su obra maestra. Vio su obra maestra y bueno, quedó embarazada y después al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Sí. Sí. Y fue un quilombo terrible, pero ese fruto del amor prohibido está aquí. Y es verdad que subió... Vamos. Y es verdad que subió una historia a otras familias que te cargas por zorra. No, no pasó de eso. No, pero lo que sí pasó es que este tipo, el ex de mi madre, después de muchos años, apareció diciendo que era mi papá. Y a mí me hizo recuestionar todo, cosa que pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso. Qué fuerte. Llegaste a dudar. Lo digo porque el tipo no cumplió, porque en realidad el acuerdo era que él tenía un montón de cosas de mi vieja que si no tenía nada que ver con él, me las iba a dar y no cumplió, así que si está por ahí... Ah, está por ahí. Podés devolver, por favor. Estaría bueno. Las cosas estarían más que bueno. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, nos habíamos quedado que vos tenías... Pero imaginate, 41 años que venga un tipo que diga que es tu papá, tenés que hacerte un ADN. ¿Pero lo hiciste por él o dudaste? No, tenía dudas, porque el tipo dice ingeniero y a mí me encantan los puentes de la ingeniería. Uy, las noches que pasaste, ¿no? No, 45 días. Sí, ah, un montón, un montón. Bueno, pero no era. No. ¿Fue hace poco? Fue hace poco. Sí, hace poco. Hace tres años. Tres años. Pues porque repetía todo con Fernando Bravo, ¿no? Tres años. Bueno, hablando de tres años, tenías tres, te sabías de memoria. Todo esto, ¿no? Conté lo que tenía que contar. Sí, perfecto. Bueno, vamos, vamos. Bueno, pero ahí fue la gran revelación para mí. Sí. Porque subí al escenario por primera vez, porque me rajaron, porque decía la letra antes que la diera mi papá, y estaba anticipando todo. Era una obra que llamaba El hombre y sus muñecos, y era un tipo que fabricaba muñecos, y en el correr de la obra se iba entumeciendo y volviéndose un muñeco. Un muñeco. Y pasé al escenario, al costado, y lo veía mi papá siendo otro, y veía el público embogado mirando a mi viejo. Y ahí me di cuenta que era donde me quería quedar. ¡Qué lindo! ¿Entendés? ¡Qué lindo! Hermoso. Yo quiero acá, yo quiero acá. Hermoso. Y después, recién a los ocho, nueve años, empecé a estudiar. ¿A los diez leías Shakespeare? Sí, porque ya estudiaba teatro. ¿Vos, Gaby, qué leías a los diez? Condorito. También leía Condorito. Y no lo entendía, Gaby, no entendía Condorito. No, no lo entendía, me contaba mi vieja. Complicaba como era. Era muy crítico Condorito. Bueno, yo entendía cuando se caía, plop, y decía, ¿qué digo? Escuchame, no, pero leías Shakespeare, ¿y qué? ¿Entendías lo que? No, no lo entendía como, creo que todavía no lo termino de entender. Pero sí, sí, era una... Yo tenía golpeada la frente siempre. Porque leía todo el tiempo. Y me comía las cabinas telefónicas esas de Entel, o los postes, porque yo iba caminando leyendo. Pum, pum, me comía. Sí, sí. ¿Sos así medio torpe o no? No, ya no. No, ya no. Demasiados golpes hicieron que no lea nunca más. La que no se podía golpear con la puerta era Ángela Torres porque se la habían sacado. Sí. Porque daba tanto portazo. Estamos hablando de Ángela, que es la hija de tu ex mujer. ¿Sí? Exactamente. Sí. De Gloria Carrá, que le mandamos un beso. Ocho años de crianza de Ángela. Y teníamos a Amelia, mi hijita muy chiquita, y era un tema que se duerma. Entonces, cada discusión con la mamá, o simplemente energía adolescente de cerrar fuerte la puerta. Ay, sí. Y un día fui... ¿Fuiste el ideólogo de sacar la puerta? Le saqué yo la puerta, sí, claro. Dos veces le saqué la puerta. Es un temón el que estás trayendo. Mi intimidad, mi intimidad, mi intimidad, decía. Uy, la invita. Mi intimidad que duerma la nena, Ángela. Sí. Escuchame, y no es que es brava, Ángela, además. No, es hermosa. Para mí no es hermosa. Es hermosa, pero es brava, es hermosamente brava. Pero la puerta se la saqué. ¿O es de cuajo o la sacaste bien? ¿O fue tipo arrancaste la puerta recaliente? No, no, porque no la podés arrancar. No. Ah, ya está. Sí, tampoco era una puerta... Oyey conociendo puertas. Sí, sí. Claro, caja fuerte, una puerta. Escuchame, bueno, y un carrerón, digamos que la vocación te la despierta un poco tu papá, tu familia, es así, ¿no? Y me acercaron ahí un poco, pero... Lo que pasa es que esta historia, yo la supe recién a los 16 años. Que fuiste concebido en el teatro. Claro, no me habían contado nada. Te lo contó una prima. Ni siquiera, exactamente. Claro. Eso de todo. Es el FBI. Por Dios. Me lo contó una prima. Y además yo no sabía que mi mamá se había casado antes, no sabía nada. Ah. Ni que había sido tramposo, no, nada, nada, nada. Pero sí, de alguna manera después entendí, claro, estaba marcado a fuego después de ese garche en los colchones del escenario. ¿Sabes que no entendí una metáfora? Sí, yo tampoco. Sí, sí, se dice garche sobre todo. Sí, sí, se dice cuando uno pisa el escenario. Ah, ok. Bueno, lo pisaron bastante, ¿eh? Sí. Y acá está el resultado, chicos. Y esta es la carrera, es un compendio de la carrera espectacular. Este tipo se ha ganado premios, se ha sido nominado, más de 50 obras de teatro. Además sos director, director, programa de televisión donde no lo viste, o sea, todos lados, ¿eh? Dicen, porque además se dedicó a ser estatua viviente, para un jabón en polvo, ¿eh? Ganó un premio a la mejor estatua viviente. ¿En serio? En un ratito, me podés enseñar en un ratito, o ahora, va, ¿cómo es ser estatua? ¿Cómo se hace el trabajo de estatua? Vos me mirás como si yo te voy a caer a trompa. Ahí está, ahí está. No, esta es estatua. Ahí está, mirá. Está es estatua. ¿Qué es eso? ¡Polestémoslo! ¡Polestémoslo! ¡Excelente! ¡Polestémoslo! ¿Podemos hacer el, viste como el juego del calamar? Vení. Sí, en la... Vení, Daria, vení, Daria, vengan, hacemos... ¿Cómo es el juego del calamar? Jugaremos todo, tira... Y hay que quedarse estatua, ¿eh? Ah, ok. Y esto... ¡Ah, con la estatua! Está, con la estatua, un teléfono acá. Ahí va. Ahora hay que hacer estatua, ¿eh? De repente... Estatua. ¡Uy, tremendo! Me encanta. ¿Quién? Yo no, él se está moviendo. Perdí. Perdí yo. Bueno, listo. A ver, vamos con el tema de la estatua. A ver, vamos. Sí, sí, a ver, que gana, ¿está bien? A ver, ahora... ¡Gana! Estatua. El oso Norberto ganó. Jules perdiste, pero fuerte, ¿eh? Perdió fuerte, Gabi Jules, ¿eh? Sí. ¡Chao, Jules! ¡Vámonos, Loro! Sí, vamos Cáceres, el rey de la estatua, ¿eh? ¡Está, está, está! A ver, ahora... Dalia Chávez, la producción. ¡Ay, pero hay que hacer injusticia de verdad! ¡Chau, Dalia, chau! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se juega entre Lula y Cáceres! ¡Vamos, Lula! ¡Excelente los dos! ¡Renigu! Está temblando vos. ¡Ché, ojo, eh! Acá la... Dice Núñez que para él ganó Lula. Mirá lo que será. ¡Estremené! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos los dos! ¡Quiero mi premio! ¡Vamos! ¡Ché, me encanta que yo, tipo, como no quiero quedar mal, digo, bueno, no, pero ganó Luciano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la estatua, ¿entendés? Mucho después vino la televisión. Loco, con vos no estoy buscando nada, ¿eh? Sabés que con vos no es el asunto. ¿Y con mi hermano? Sí, yo recién lo conozco. ¿Qué te pasa? Le cuento a su hijo que antes de salir con el vejete salía con ojitos celestes. Yo hacía patito feo y al mismo tiempo la muerte de un viajante con Alfredo Alcón. Lo que le dijo es mentira. ¿A qué te refieres? A lo de Dios, que nunca viene por acá. He tenido grandes maestros como compañeros. Tenés razón. No somos nada el uno sin el otro. Y yo hoy quiero ser eso. Para mí esto no es una carrera, no hay metas. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad te importa? Y todos mis juegos y todos tenían que ver con eso. Jugar a ser otro. Yo soñé que los dos sos vos la primera vez. La primera vez. No te entiendo, gorda. Estuve mal toda la vida diciéndote barbaridades. ¿Te sigue pidiendo autógrafos por ese personaje? Sí, pegó mucho. Conozco una vecina que ha comprado una pichila que parece una sardina en la tapa. Sigo teniendo la ilusión cada vez que encaro el proyecto que sea. Te queda pintado, mi hermano. Esto también lo llevamos. Nosotros estamos afuera, ¿entendés, gallego? Una mierda, se entiende. ¿Alguien va a ser tan amable de explicarnos qué está pasando acá? Me encanta poder ir variando, ¿no? Tenemos ganas de que nuestras criaturas estén orgullosos de los padres que tienen, que saben moverla, que saben hacer jueguito, que saben patear la pelota. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando vos? ¿Estás llorando? No estoy llorando. Te vi cuando lo metías a Darío en el baúl y después apareció muerto. Sé que lo mataste vos, como mataste a todos acá. Pero vos estás inmayado. Yo siempre te tuve miedo. Somos como la Santísima Trinidad. Un hombre, una mujer y un Espíritu Santo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos real? ¿Por qué? Sí. ¿No parezco? No, no. Me estás salvando. Yo no te estoy ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo un lugar para que estés tranquila, ¿sí? Así que no te preocupes. ¿No te gusta parar, no? La verdad que no. Me gusta mucho el trabajo. Yo tengo, después de 30 años de hacer esto, la llamo encendida. Cuánta cosa. Zarpado, de verdad. No sé por dónde empezar. No, no empieces. Sí, dejáme empezar. Vayamos a las canciones. Vamos al piano. ¿Puedo revelar con quién viniste? ¿Puedo decirlo? Sí. Está Amelia, que es la hija, que después venía a cantar con nosotros. ¿Cuántos años tiene Amelia? 12, cumplió hace 12 años. 12 añitos, una niña. Escúchame, voy a arrancar por Alfredo Alcón porque tengo entendido, cuando vos estudiabas con Boero, Alejandra Boero, en Andamio 90. Andamio 90, antes de que exista Andamio, pero se inauguró con Alfredo Andamio. Y lo veías de chiquito, vos. Claro, era el shhh, que está Alcón. Cuando él ensayaba o estaba la función, en el estudio que estaba arriba, todo el tiempo se escuchaba shhh, que está Alcón. Era no poder hacer ruido. Y fui acomodador y boletero. ¿Qué edad tenías? Y 13, 14 años. Yo te lo pregunto porque es increíble. Un acomodador de 13 años, ¿dónde lo viste? Un tipo muy duroso, un tipo muy duroso, Alfredo. Por eso es Alfredo Alcón. Generoso, talentoso y único. Y él dirigía con Osvaldo Bonet, una obra que también actuaba Osvaldo Bonet, Márgar Alonso, Horacio Roca, final de partida de Beckett. Y él arrancó. La primera temporada, como ritual, él hacía un poema que escribía todos los días, que tenía que ver con la actualidad o algo así. ¿Él lo escribía? Lo escribía él. Pero, en la segunda temporada dijo, un día lo va a hacer Márgar, un día Osvaldo, un día Horacio, un día él y un día ustedes. Entonces nosotros teníamos un día a la semana el compromiso de tener que escribir y recitar una poesía, un poema o algo para estos grosos. Pero era así de generoso. Y la primera vez que me tocó laburando en televisión, pasaron unos años y, obviamente, fue mi primer bolo, nadie me conocía y me mandaron con los extras. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Veinte años, por ahí. ¿Y él te sacó? Y él, no, y es claro. Entonces en un momento dicen, che, Luciano Cáceres, soy yo, ¿y qué haces acá? Y me mandaron acá. Me dicen, no, Alfredo Alcón quiere pasar letra. Y cuando me ve, se acuerda quién soy y todo, un fenómeno. ¡Qué genial! Y después la suerte de laburar con él en el teatro. ¡Qué genial! Es un premio gigante. No, pero chas, has hecho una carrera tremenda. ¿Y viste cuando dices ahí, carrera no, nadie me corre, no hay dónde llegar? ¿Sos consciente de lo grosso que sos o no? Pero grande que estoy. Con estas cosas son, te das cuenta que estás grande. Escuchame, hablemos de Desnudos, que es la obra. ¿Desnudos? Tienes que venir a verla, nos quedan dos semanas. Dos semanas de desnudos. Pero todavía hay lugar para un poco más de gente. Sí. Así que, invitadísimos. Grandes compañeros, Castro, Heredia, Sabrina Rojas. May Escapola y Brenda Gandini. Hay un rumor de que se iba, Luciano, no es cierto. Que eran canciones mamonas. ¡Ay, no! Para, digo, papá, esta te sale más o menos bien. Más o menos porque me quiere. Y entonces... ¡Ay, Ambelia, sos hermosa! La notábamos ahí. Hermosa. Después vamos a cantar. Tenés, después el show musical lo hacemos con los dos. Sí. ¡Ah! Sabe todo. Groso. ¿Entendés que nos mira, Luciano? ¿Qué más querés? Escuchá. Vamos a las 21 a las 21. Pues no lo tengo aquí. No lo tengo aquí el barrijo. Y el mío tampoco está acá. ¿Dónde está mi barrijo? Lo que pasa es que tiene que ser Atom Protect. Atom Protect elimina coronavirus. Zepa Delta vamos protegidos con la mascarilla de todos los argentinos. De verdad cuando digo el mío es porque es Atom Protect posta. Atom Protect calidad que nos cuida. Conseguilas en www.atomprotect.com Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus Zepa Delta. Volvemos a disfrutar cuidados. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect elimina Zepa Delta. Atom Protect calidad que nos cuida. Las 21, las 21. No te digo nada, ni a qué cámara, ni nada, ni lo que tenés que hacer. Bien, perfecto. Recién me dice, a veces te caen los productos, claro. Se me cae algo y lo pierdo. Arrancamos. ¿Alguna vez recurriste al cacheteo en desnudos? ¿Qué es esto, chicos? No, no, no hubo necesidad. No, claro que no, claro que no. Pero esa pregunta no le pongan a Luciano Cáceres. Primero con mi hija en el estudio. No, de verdad. Son pepudos. Me cantaste la pichila a... ¿Qué? Chicos. ¿De verdad la segunda? La voy a saltear. Tercera. ¿Luciano Castro es más coqueto que Gonzalo Heredia? Sí, re. Sí. Sí. Vos que laburaste en Atab. Pero lo tiene con naturalidad, no hace ningún... Digo, ya es una forma de vida, de entrenar. Sí. Ocuparse de su cuerpo. Claro, claro, claro. Si fuese otra cosa, haría lo mismo. Estamos a full. Vos que estuviste mucho correr, Gaby. ¿Qué? Sí, a las 4 de la mañana se levanta él para hacer gimnasia. Sí, me dijo que... Yo también me levanto a las 4 de la mañana. Para ir al baño. Ah, no, para agarrar... Para agarrar un sándwich a la heladera. Es tremendo, porque cada vez que abrimos la heladera con Gaby, tenemos un problema con la heladera. Se prende una luz. Es tremendo. ¿Te diste cuenta? Es tremendo. Es que era oscura, no agarraría nada. Yo me despertaba de chico así, ¿sabías? Era medio sonámbulo. ¿Quién? Yo. ¿En serio? Y me despertaba abriendo la heladera con la luz. ¡No! ¡Guau! ¿Y alguna vez sufriste algo? ¿Te pasó algo zarpado o no? No, no. Y me pasaba también en el baño. Con el ruidito. Hacía todo oscuro, todo, todo. Y cuando escuchaba el ruidito de estar haciendo pis, me despertaba. ¿Te levantabas? Sí. Eso es raro, ¿no? Sí, un poco. Mucho mejor que Mercer. Igual tengo historias para contar, Che. Tenés cosas para contar. ¿Tenés algo más para contarnos? Y por preguntar. ¿Hiciste pis de la risa alguna vez? No. No. ¿Y pis encima o no? Sí, pis encima. Sí, bueno, puse pañales. Fui un niño también. Ah, cuando eras chiquito. No creció así. Vos que estuviste en Atab, la Chira Suárez, ¿es un sí o un no? Es un sí, una compañera de lujo que amo profundamente. Yo no estoy jugando, pero también es un sí la Chira Suárez. Sigo. ¿Estuviste cerca de boxear a un notero? ¿Sí o no? Cerca. No de boxear, pero me dieron ganas, sí. Ah, ah. ¿Y cómo fue? No, no. Que era persecuta. Sí, esas cosas que... Ahora estás de novio con una ex notera, ¿no? Pero fue un ratito notera. Ah, fue un ratito mi novia, pensé que iba a decir. Ay, ¿quién? Fue un ratito notera, pero... Yo la conocí como profesora de yoga, fue mi profesora de yoga. No, dejame entrar aquí. Saludo al sol. Saludo al sol, saludo al sol. Empezamos saludando al sol y después saludamos. Saludaron todas. Así como está la mina con el personal trainer, está el chabón con la profe de yoga. Y sí pasa. O sea, vos escúchame, ella era notera del AM, del programa de Ángel. Sí, sí, pero no, no. Un ratito estuvo. No, no, de ahí no la conozco. Pero ¿trabajó de eso que vos te...? Sí, pero no... Fue hace muchos años. Yo la conocí como... Está bien, pero sí casi cagaste a trompasadín, eso sí. Me dieron ganas. Sí, no, no que lo vayas a hacer. Claro. No soy una persona violenta y no iría por ahí. Pero a veces te dan ganas porque hay gente irrespetuosa. Chicos, no lo jodan, ¿eh? No sé si me entiendes. Sí, no. Sí, pero podés absorberle la mirada porque lo hacemos con cada empistado. Mirá qué son los ojos de Cáceres, chicos. Y además manejo las paletas. ¿Qué son esos? Bueno. ¿Tenés una puteada favorita? No sé si favorita, pero mi viejo decía idioto y me gusta. Excelente. Decía idioto. Y mi vieja no, hacía algunas más inventivas. No insultaba a mi mamá. Te decía, te voy a agarrar el pito y te lo voy a tirar hasta el obelisco. No decía malas palabras. Esas son esas cosas que te duelen de solo escucharlas, ¿no? Viste, yo no, no, está bien mal. Me porto bien, me porto bien. Ahora entiendo por qué dijiste que no la pregunta a uno. Viste, no. No necesitas cachetearla. De tanto estirada. De tanto llevarla al obelisco, claro, ya la tira. Pero bueno, gracias. Y ahí... ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. No sé. Che, voy a hacer una pregunta fuera del libreto. Aplaude, aplaude. Es participativo el programa. Está muy bien. No, quiero... O sea, la infidelidad, ¿qué es infidelidad? Porque ahora... Perdón que me voy del coso. ¿Un texteo, por ejemplo, es infidelidad? Sí, también. Sí, lo es. Si la otra persona no lo sabe y demás. Bien, tenés razón. Perdón, mala mía. Sí, qué sé. Perdón, perdón. Creo que sí, fidelidad, sobre todo, cuando decís, che, vos hiciste tal cosa. No, no. Claro, es eso. Cuando se rompe el pacto, porque si el pacto es pareja abierta, es pareja abierta. Si el pacto es no, no. Exactamente. ¿Sabés cuando estás haciendo algo que está mal? Sí, ¿sabés que sí? Esa es la razón. Vos, sobre todo, Jay. Sí, yo sé. ¿Qué te metés conmigo y con mi vida? ¡Uh! ¡Se picó! ¡Se picó! ¿Pasaste la noche en una comisaría? No. No, perdón. No, no, todo bien. Lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien. Sí, 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 me gusta. ¿Te filmaste haciendo la chanchada alguna vez? No. Bien. No porque prefiero ocuparme en lo que estoy. Disfrutar. Digo, si no, empiezo a pensar que es laburo. Perdóname, Dalia, ¿por qué aplaudís todo lo que dices? No, 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 no. No, 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 pasemos letra. No estás disfrutando, claro. Los teléfonos se rompen el misterio de lo que está pasando. Hace brillo. ¿Visitaste algún boliche swinger? Sí. Ay, ¿cómo fue la experiencia? Fue por aburrimiento. ¿Por aburrimiento? Es un grupo de amigos hace muchos años, ya hace como 20 años. ¿Ya famoso? ¿Era famoso vos? No tanto. Ah. Había hecho alguna cosa. Está bien. Es verdad que me reconocieron. ¿Ya te había escupido halcón? Contemporáneo a ese momento. Contemporáneo. Pero fuiste porque estabas aburrido. Uno cuando está aburrido se pone a jugar a algo. Vos aburridos. Yo estoy aburrido, veo la que vende joyas. Fue una experiencia. 300 mil pesos y personal de seguridad. Companeros, hay que tener mucho valor, ¿eh? Que me impactó. ¿Qué cosa? El lugar. Sí, sí, sí. Lo que sucedía. Nos pusimos de acuerdo, eran las 3 de la mañana. Fuimos en cumpleaños fallidos, no sé qué. Y quedamos así. Y uno dijo, vamos, justo somos 3 y 3. Si vamos en pareja, no pagás entrada. Y entramos y lo que vimos era... Fuerte. Fuerte. ¿En la ancholea fue? Sí. Ay, chicos, cuánta de alta, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que te vi. No, yo era el que estaba solito, ahí mirando a un chary y se prende. Pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pero, bueno. Todo consensuado, que es lo importante. Sí, sí, claro. Siempre. 12. Practicarías el poliam... No, no, voy por la 11. Perdón, que tiene una buenísima. ¿Tenés alguna habilidad inútil? No. Creo que mis habilidades son todas... Son útiles. Bueno, hay una que debe ser útil para vos, que para mí es una pelotudez. Que es que hablas al mismo tiempo de la otra persona. ¿Y cómo llegas a hacerlo? Eso es lo que no puedo creer. Estamos en los mamones con Luciano Cáceres, que habla al mismo tiempo. A veces me sale, a veces no. Pero te está saliendo, bárbaro. ¿Dónde estás tomando el film? Ahí está, para casa, para que nos vamos. Hola, soy Luciano Cáceres y te voy a comer la boca en un ratito. No inventes palabras porque se me complica. No, no, tenés razón. Hola, soy Luciano Cáceres, ¿tu nombre? Voy. Pensé que no estábamos jugando. Pensé que no estábamos jugando. Excelente. A ver, entretenece como todo el tiempo a los pibes. Total, contame que tiene esto de útil. De nada. ¿Practicarías el poliamor? Sí, consensuado. Pero es un quilombo, me parece. ¿Por qué? ¿Ya lo hiciste? No, no, pero digo, tengo mucho trabajo, familia, digo, ya es un montón. Sí. Estoy muy bien como estoy, estoy muy feliz. Es más trabajoso los cuernos, la verdad, esa cosa de tener que andar mintiendo. Bueno, por ahí sí, ellas se ponen de acuerdo y lo organizan y qué sé yo. Ah, si lo ordenan. Si yo me tengo que poner a organizar eso. Sí, le podés ir a tu novia, le buscás una chica. Está bien. Claro, la logística es el día. ¿Pero 15-5? ¿Te confunden con otro famoso? Un montón. ¿Con quién? Bueno, con Castro o no. Con Castro por la fonética del nombre. ¿Es verdad que te escribían cuando se filtraron las fotos de él? Pará, si a mí me llamaron algo muy zarpado. ¿Pará qué? Pará. Montoncito. Lo de la foto hasta salía mi nombre. No. No importa, no hay que hablar de eso. Igual, no. Lo que me pasó una vez con Lu, una obra de Gonzalo de María, fue él nominado como revelación para los María Guerreros. Me llaman. Hola, sí, de la organización, de los premios, te quería decir que estás nominado como revelación por la obra Lo que dijo el pescado. Bueno, le agradezco, esa obra la hizo Castro, no la hice yo. Listo, bueno. A los 10 minutos me vuelven a llamar. Hola, sí. Le quería decir, si usted no tiene el teléfono de Castro. No. Es la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? No, ni siquiera eso. Es hermoso. Pero, sí, después Juaco Furriel. Por físico, por físicamente. Sí, ahí ojos claros y eso. Y después, una vez, me dejaron pasar por el peaje. Culini, pasá, me dijeron. Culini. Pobre contito que te dejaron pasar por el peaje. ¿Hiciste presencias en boliches? ¿Agarraste esa onda así? Sí, sí, sí. No muchas, pero... Pontémosle a la gente porque hay gente que no sabés. Ir al boliche. Basta, saca fotos, decís buenas noches. Yo como el mono tití del zoológico. Algo así. Sí. Hice la loza de mi casa. Muy bien. Bien, vamos. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en 100 días para enamorarse? No. Miguel Miki Pianiza. ¿Está bien? No lo sé. Fue una participación, me dijo ahí... Ah, solo una mierda, chicos. Voy a venir 10 días ahí a hacer algo. Bueno, dale. Y era con Nancy, que la adoramos. Sí, la adoramos, la adoramos. Le mandamos todos los besos a Nancy. Obvio. ¿Sabés algún tema de Patito Feo? Donde estuviste, claro. Me mataste. Nadie pasa en esta esquina, ¿quiénes mandan? Las divinas. Claro que sí. Porque somos qué, a ver. Gasolina. Gasolina. De verdad, porque no cualquier gasolina. Quítemos. Bueno, algo sabía, ¿eh? Si estás en un ascensor y alguien estornuda, ¿te paranoiteás? No, ya no. No, ya no. Ahí mata la gente que te dice, no es COVID, ¿eh? ¿Qué sabes? O sea, viste qué te dice. Si estornuda con el coso puesto, ¿no? Con el barrio copuesto. Sí. Igual traspasa. ¿Traspasa? No. Mirá los precios cuando vas al supermercado. ¿Los presos? ¿Los precios? No. No. ¿Y a los presos sí? Sí. Me interesa mucho el mundo carcelero. ¿Tenés una canción favorita de Charlie? Todas. Todas. Es un genio. Sí, lo es. Todas. Lo es. ¿Estuviste con una famosa o un famoso que no sepamos? Ay, por favor. Basta, para, 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 para. Jey, con una famosa. Famosa, famosa. No, me acostumbré. Si no, parece que contesto las dos y no pasó. No, pero me acostumbré a hacer la pregunta así porque así está bien formulada. Porque si no, viste, uno da por sentado que el hombre está con... Famoso. Famoso, sí. Sí, está bien. Pero no vamos a preguntarle quién porque no nos gusta incomodar el invitado. Sí, pero yo ayer me llevé la data solita porque me llevé la data. ¿Cómo es eso? Dale, dale a... Bueno, yo después voy, si no lo dice Luciano, yo después voy a la camarita. ¿No le vamos a preguntar? ¿Con quién? Contame todo. No lo vamos a incomodar ni nada. ¿Pero quién era? No, 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 no es de acá, no es de acá. Ah, de afuera. Jennifer Halliday. Michael Douglas. Michael Douglas. Además de que le ganó el premio y va a buscar. Está Luciano Cáceres entre los mejores actores de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos? No, no, esto va palo y palo, palo y palo. Pero quiero que un minutito te tomes para recordar graduados y que me digas qué fue para vos graduado, porque para la gente fue muy importante. Y fue un voto de confianza en principio para mí, porque fue la primera vez que me tocó estar entre los protagonistas. Después del elegido, ahí Ceo Artega y Culel confiaron en mí y sobre todo con el voto de Nancy, que apoyó ahí la moción. Y después fue una diversión absoluta. Y la primera... De sentir que eras muy conocido y que todo el público estaba viendo el programa, niños así, abuelas. Y un personaje muy nutritivo, porque era un pavo, pero después tenía toda una historia muy emocional de extracción con respecto a la crianza de un hijo que no era de él. Y grandes compañeros, eso es lo que recuerdo. Grandes compañeros, librazos. Y un riesgo enorme, porque al principio era solo el comienzo que íbamos a ir al pasado nosotros mismos haciendo de pibitos de 17, 18 años. Claro. Y que la gente se puso... A ser, no reuma. Era un cómplice, cómplice. Sí, cómplice. Porque, verdad, teníamos casi 40, 30 y pico, 40. Todos recordamos lo mismo. Y una complicidad del código. Era como una máquina del tiempo, el primer día que se hizo la fiesta de egresados. Sí. Vos veías dos micros de extra, gente de 40 y más, y no sé qué, que venían. Y pasaba por el lugar de vestuario y salían adolescentes. Hermoso. Vos tenés 44. 44. Qué loco. Igual que yo. Ay, cuántas coincidencias. Tenés un teléfono. ¿Llegaste a ver la sección del teléfono? Mirá, explicar, la del teléfono no la vi, porque esto es medio nuevo. Es medio nuevo, pero... Y tengo teatro. ¿Tenés ganas de que te saquemos un poco el jugo, te exprimamos como actor? Sí, decime que te voy a hacer. Bien, hay consigna y tenés que actuarla. ¿Está bien? ¿Tengo que llamar a alguien? Te van a llamar, alguien te va a llamar. Ahora yo te digo cómo es. ¿Me vas a llamar? Bueno, dale. Está preso, estás nervioso. ¿Está nervioso, Luciano Cáceres? Siempre estoy nervioso. Ahora sabemos que para cuidarnos también tenemos que cuidarnos de más. Por eso, Azurín tiene Sierra Fácil, porque a la hora de sacar la basura es importante que puedas cerrar tu bolsa de manera más segura, Ruso. Claro, Jay. Azurín con Sierra Fácil. Bolsas que cierran bien. Resiliencia. Capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante. El mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos. Ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro. Por eso Azurín tiene Sierra Fácil, para que cierres tus bolsas de forma segura. Muy bien. En teoría, la consigna es que vos hablás y no se escucha lo que habla el del otro lado para que sea una improvisación tuya, ¿no? ¿Te animás? Sí. Lo intento. Si no funciona, decime al toque esto no mide. Perfecto. Debe estar funcionando, pero no me está hablando mucho, José. Estamos bien, estamos bien. Está divertido. Te llama Michael Douglas a los gritos para decirte que le devuelvas el premio que le robaste. Listo. Va, sube el teléfono, ahí va. Es Michael, ¿eh? ¿Sincronizamos? Voy, ¿eh? Ahí va. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero hablame en español y no me grites. ¿No? Sí, te lo gané. ¿En buen ley? Un jurado. Yo no tengo problema. Escuchame, hagamos una cosa. Pongámosle precio. Ponle un número. No, subí un poquito más. Estoy acá con Jay Mamón, está la gente mirando en vivo. Sí. Dale. Te mando un Uber. Vale.